Con esta experiencia vamos a traer para acá, vamos a ver si este año va a tener un buen resultado o Argentina va a tener un buen resultado. Creo que también Argentina en este lado está con muchos desarrollos y queremos que todo el mundo, todo el pueblo se desarrolle con Icuatá. Sí, como yo le dije, ahora acá hay mucho vino y en Taiwán estamos de moda de importar mucho vino de Mendoza, la gente le gusta mucho de ese vino mendozino. Bueno, primero es fundamental, el fin es un fin netamente social, la verdad que la ha desarrollado la fundación que preside el doctor Carrizo, y bueno, con tecnología y ayuda del gobierno de Taiwán, y bueno, la verdad que nos dijeron si podían empezar su recorrido, porque la idea es recorrer todo el país y si podían salir de acá de Mendoza y de Guaymallén, así que nos pareció fundamental para esto, porque venimos realizando otros convenios con China, ahora lo vamos a hacer con Taiwán, no solo por este tema, sino también por intercambios culturales, tecnológicos, y de actividades que tienen que ver con lo netamente comercial. La verdad que tener al embajador de Taiwán acá y poder hacer esto con ellos, a los empresarios fundamentalmente de Mendoza y sobre todo de Guaymallén, va a venir muy bien este intercambio, que bueno, muchos buscan cómo llegar a estos mercados, y esto les va a facilitar lo que nos ha hecho el embajador, poder realizar estos intercambios. Y lo otro, bueno, contar, yo recién he estado ahí arriba, me estaban tomando todo el oxígeno, todo, la verdad que es impresionante lo que se ha logrado con tecnología, es un ingeniero.